En esta oportunidad estoy acá frente a un restaurante salvadoreño, pero acá también venden lo que es la comida mexicana. Vamos a investigar cómo es el ambiente de este lugar. Te saluda Jason Galvez, el youtubero salvadoreño, donde una vez más estamos buscando acá emprendedores. Para comenzar acá en este restaurante, tienen lo que son todos los productos Diana, como lo pueden apreciar acá en pantalla. Tienen, miren los palitos, los nachos, las yucas, de todo hay acá. Así que si quieres venir, pues puedes comprar tus snacks. Pues este es un restaurante salvadoreño, donde me han invitado un matrimonio. Estamos hablando de unos amigos que es salvadoreño y su esposa mexicana. Así que aquí estamos viviendo. Buen provecho. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Qué estás comiendo? Las pupusitas. Las deliciosas pupusas. Te van a regañar con tenedor, pero no es para ensuciarme. No importa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien. ¿Estás hablando español? Claro que sí. Ah, claro que sí. ¿Y usted de qué nacionalidad es? Mexicana. Mexicana. O sea, que le están haciendo ustedes honor a este restaurante, ¿verdad? Pues sí. Salvadoreño y mexicano. Claro que sí. Así que, y como ya la conquistaron con la cultura salvadoreña, ¿qué tal le parecen las pupusas salvadoreñas? Oh, deliciosas. Bueno. Deliciosas, deliciosas. Está bien. Bueno, los dejo. Buen provecho. Gracias. Vamos a continuar acá. Hay también carioque, como pueden apreciar. Ya más tarde entra la función de esto. Y aquí tenemos a uno de los dueños. ¿Qué tal? Buenas. Un gusto. Jason Galvez. Un gusto. Por la izquierda. ¿Cuál es su nombre, perdón? Jeremías Ortiz. Don Jeremías. ¿Usted es salvadoreño? Chalateco 100%. De los cheles de Chalatenán. No, aquel es el que no me llaman. Y por ahí tenemos ahí el... Ahí está el representativo. Vaya. Tenemos el alacrán ahí. Qué bien, qué bien. ¿Desde hace cuánto está este negocio? Este negocio se fundó el 15 de septiembre de 1988. 88. Vamos para tener 28 años. Wow. Ya un buen recorrido, ¿verdad? Gracias a Dios. Gracias al apoyo y toda la clientela. Qué bien. Y cómo se llama, cuál es la dirección de este lugar? Es el 1313 East de la Huntington Drive, Duarte, California. Oh, qué bien. 9, 10, 10. ¿Cuál es la especialidad de este restaurante? La especialidad de nosotros, pues sí, son las compusas. Ah, qué bien. Son las compusas y luego los demás platos típicos salvadoreños, como la yuca, el plátano. Y una infinidad. No sé si has visto el menú, está bastante alto. No, no, muéstremelo, por favor. Sí, tenemos dos clases de menú. Sí, dígame. Tenemos el menú, el que hace a todos ser ricos, bueno, bailadores, bonitos, es de la cerveza. Y tenemos el regular, que es platos típicos salvadoreños. Ah, muéstremelo a grosso modo para que vean. Tenemos también comida mexicana, porque la comunidad aquí mexicana es bien amplia. Antojitos salvadoreños, ahí están los pastelitos, las compusas. Compusas empanadas de plátano. Wow. Luego vamos a la segunda página donde hay platos de combinaciones. Oh, qué bien. Este, y mariscos. Y mariscos. Y mariscos. Y mariscos. Sí, tenemos mariscos. Ah, qué bien. Y luego sigue el otro, donde están los caldos o sopas. Sopas para nosotros, caldo para mariscos. Y este día, viernes, ¿qué hay de especial? El karaoke. El karaoke. Tenemos karaoke. Y luego tenemos cantidad de cantantes que vienen. Algunos que me sorprenden porque no se dan a conocer y son profesionales. Y algunos que son amateurs, pero tenemos variedad. Ok. Aquí tenemos, aquí tenemos. Hola, qué tal, ¿cómo estás? Hola, bien, bien, gracias. ¿Cómo estás, Jason? Mucho gusto. Bueno, por aquí, mira, haciéndote un pequeño video reportaje. Muy bien, gracias. Gracias, un placer tenerlo acá. Gracias, ¿de dónde eres? De Chalatenango. De Chalatenango. Núcleo número 2. Núcleo número 2. Así que te recomendamos nuestro reportaje que lo tenemos ahí. Así que ya te lo vamos a compartir. Unas palabras para toda la comunidad salvadoreña que va a ver este video. Claro que sí, aquí estamos ubicados en la ciudad de Duarte, en California. Si gustan visitarnos, cuando gusten, quieran probar una comida auténtica salvadoreña, pupusas, aquí estamos en el, ¿cuál es la dirección? Sí, claro. 1313 Huntington Drive, en la ciudad de Duarte, y también nos pueden checar en la internet, en el salvadoreño duarte.com, y estamos en Facebook también. Así que, cuando gusten, y es un placer tenerlo usted también acá. Bueno, ¿qué le vas a decir a nuestra linda gente de Chalatenango? Que aquí estamos esperándolos, y que de rato vamos a comer jocotes allá. Ok, ok, ok. Muchas gracias por atenderme, y como siempre, Jason Galvez está acá compartiéndoles un poco de los salvadoreños emprendedores. Así que si ya sabes, te puedes dar cita acá en la Duarte, para cantar, inclusive hasta el himno nacional en Carió, que lo tienen por acá. Así que ya saben, con un par de cervecitas ya se puede cantar cualquier cosa. Y mientras tanto, yo me despido, con este platito que acabo de pedir, de yuca frita. ¿Se les antoja? Pues bien, ahí espero sus comentarios, y nos vemos pronto en el próximo video reportaje. ¡Hasta la próxima!